Cada 25 de noviembre se conmemora internacionalmente el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por esa razón durante esta semana hubo una serie de actividades en diferentes comunidades, cerrando este viernes con una recreativa en el Polideportivo de San Isidro del General. Más de 500 generaleñas de diferentes localidades se dieron cita para participar de todo, sentirse motivadas, compartir y hacer amigas. Súper bien la iniciativa de la Municipalidad de Pérez de Ledón, como siempre, apoyando a los ciudadanos del pueblo, enseñándonos a nosotras las mujeres cómo enriquecer nuestros conocimientos, fortalecernos y hacer que haya mejores personas. ¿Qué les parece que la actividad sea así como más recreativa en un tema a veces tan delicado como es la violencia hacia la mujer? Es importante, de verdad, porque de parte del arte nos fortalecemos mucho espiritualmente y el alma. Entonces el arte viene a fortalecer esas áreas que están débiles y nos generan energías positivas y eso nos hace que la autoestima suba. Pues magnífico, porque nosotros siempre estamos en la casa metiditas y esta actividad nos sacan a exponer muchos conocimientos, que muchas tienen, otras aprendemos y así se distrae uno mucho también, conoce amistades, conversa con las personas y se va conociendo un poquito mejor. Y en un tema, como le decía ella, ¿verdad? Haciendo alusión a que muchas mujeres han sufrido violencia. Eso sí, yo gracias a Dios no he sufrido violencia, pero sí muchas han terminado hasta muertas, ¿verdad? Por la violencia de los maridos. Bellísimo, muy lindo. ¿Qué ha hecho? Cuéntame. Pinté una decoración navideña y me he estado divirtiendo mucho con los globos. ¿Qué le parece que la actividad sea más recreativa, alegre, haciendo un tema, alusión a un tema como este, como es la eliminación de la violencia? Me parece muy bien, muy bien, porque necesitamos más información, está muy bien. ¿Le gustó? Claro que sí. ¿La primera vez o ya había venido? No, la segunda vez. ¿Quiere volver a venir? Por supuesto. La actividad de cierre tuvo la coordinación entre la Municipalidad, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, además de otras instituciones. Finalizamos el día de hoy la semana conmemorativa el 25 de noviembre, la cual fue el lunes, que es la semana de lo que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, el lunes estuvimos lo que fue Fátima de San Pedro, el martes estuvimos con mujeres en San Rafael de Platanares, el miércoles estuvimos en Chimirol de Rivas y el día de hoy terminamos con actividades recreativas y deportivas, comentando lo que es la parte de la salud mental de las mujeres como prevención en el tema de violencia. El día de hoy esta actividad es gracias a la coordinación entre la Municipalidad de Pérez Celedón y lo que corresponde al Comité Cantonal de Deportes. Entonces, entre todos nosotros hemos organizado. Al día de hoy tenemos 550 mujeres que están participando. Bueno, tuvimos zumba, tuvimos una caminata enfocada a lo que era la parte de la prevención del suicidio, manejo de emociones, realizada por parte de lo que es la ILICE, que es la instancia que trabaja y la cual la Municipalidad también forma parte del comportamiento suicida. Y ya en este momento tenemos lo que son diferentes talleres con el objetivo de que tanto lo que es la parte de la prevención de la salud mental, que ellas ahorita con esto manejen también lo que es la parte del autocuidado, manejen también lo que corresponde al aprendizaje y adquirir nuevos conocimientos y también lo que es también la parte de distracción. Nosotros tenemos el área deportiva y recreativa. La actividad de hoy es enfocada a la mujer, obviamente el comité tenemos que estar presentes colaborando en el área, con el lado del presupuesto y en la logística. También hubo zumba, hubo una caminata, hay actividades deportivas y recreativas. Bueno, y es que es bonito, ¿verdad? Sumarse y hacerlo de una forma diferente también el llamado a la celebración o la conmemoración que se tiene. Sí, claro, este año hemos estado trabajando más conjuntamente de la mano con la Municipalidad, de igual manera nosotros apoyando a la Municipalidad en los eventos de la Municipalidad y la Municipalidad apoyando con el plan de trabajo del comité. Hemos estado trabajando de una forma muy ordenada, conjuntamente, ¿verdad? Para el bien de la población y del cantón. De esta manera las mujeres tuvieron un día para ellas y compartir. Gracias. 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 Gracias.